hola bienvenidos estos son los módulos digitales de expo virtual 2019 vamos a comenzar por el principio por entender el entorno por conocer el producto y por saber a qué público le vamos a llegar hoy vamos a aprender sobre tres métodos que son muy prácticos y muy directos para su estrategia marketing digital comencemos vamos a iniciar con uno de los análisis más conocidos por todos los marketeros las 4p fue una de las primeras teorías que surgió para analizar todo lo que rodea el producto o servicio que estamos prestando actualmente estas 4p emigraron a las 4c aquí está la clave ya el centro no es el producto ahora es el consumidor en un principio pensamos que lo que nosotros producíamos era el centro de toda la estrategia hoy en día es quien recibe este producto o servicio ese es el primer punto y más importante a considerar el segundo son los precios ya no hablamos de precios fríos conversamos sobre el costo en relación con su beneficio que tanto valor percibido le estamos dando a lo que le entregamos al consumidor tercero más allá de una plaza para vender debemos buscar una convivencia que brinde experiencias ya no basta con simplemente tener un lugar donde ofrezcamos nuestros productos o servicios es necesario que este lugar brinde una experiencia memorable a todo el consumidor que llegue y por último ya no promocionamos ya la comunicación no es unidireccional ya es bidireccional y por eso la comunicación debe ser centrada en el consumidor escuchar lo que él dice y a partir de ahí generar acciones pero como generar acciones con todo esto aquí les vamos a proponer un par de preguntas que si las respondes efectivamente te van a surgir ideas suficientes para mejorar este producto y valor percibido primero que tantas garantías le das al consumidor es el en quien se centra el negocio debes revisar muy bien si de verdad esta persona está siendo escuchada segundo cómo puedes darle un mayor valor percibido a tu servicio te estás limitando simplemente ofrecer unas habitaciones y una comida o un lugar o de verdad cada uno de estos elementos tiene componentes memorables tercero cuando ellos llegan a tu marca se van con una experiencia que recuerden por el resto de su vida cómo es la convivencia cada minuto mientras ellos están contigo debes chequear esto para así poder saber dónde ajustar y dónde fortalecer esos puntos altos por último cuando hablas de tu marca o servicio te enfocas solo en dar el precio y los planes o más allá y hablas de los beneficios es importante que ellos antes de llegar a tu marca entiendan con qué se van a encontrar que no te elijan solamente por un precio barato sino que aunque el costo pueda ser un poco superior sepan que vale la pena ya vimos el primer análisis para saber si de verdad el consumidor es el centro de nuestra estrategia después de esto podemos pasar a un segundo paso entender el entorno veamos cómo hacerlo segundo análisis el pestel conoce tu macro entorno este es uno de los más conocidos a nivel de marketing y comunicaciones pero aún así sigue vigente porque nos permite de una forma muy fácil y directa entender dónde está ubicada la marca este análisis contiene seis puntos primero la p de políticos aquí debes evaluar desde el gobierno qué factores positivos o negativos pueden incluir a tu marca por ejemplo hoy en día con todo el tema de la economía naranja esto podrá beneficiar a toda la industria turística segunda la e económicos estas dinámicas macroeconómicas y las proyecciones de corto mediano y largo plazo cómo pueden impactar a tu marca en este caso por ejemplo el tema inflacionario el tema de producto interno bruto y demás tercero sociales la cultura la religión y la sociedad que está en torno a tu marca cómo la puede afectar si por ejemplo tú estás en una sociedad o en una región donde la religión es un gran factor para aquel público tienes que mirar tu marca cómo convive con ella cuarto los tecnológicos que desarrollos tecnológicos tienes a tu alcance en un principio era imposible pensar que podríamos llevar las cuentas de la marca más allá de un cuaderno pero hoy en día contamos por ejemplo con crms gratuitos que le permitirán a tu marca tener mayor cercanía con el público objetivo este es sólo uno de los desarrollos que cada vez están más cerca a tu empresa ahora la e de ecológico es importante entender cómo se relaciona tu marca con el entorno y cómo los factores medioambientales pueden convertirse en tu aliado para generar confianza ante los públicos objetivos hoy en día los consumidores valoran en gran manera aquellas marcas que genuinamente se preocupan por la naturaleza convirtiéndose así en un fuerte argumento de venta y por último los temas legales la actualidad local y los cambios en la normatividad cómo pueden impactar qué nuevas normas están gestando en tu comunidad o en el país de las cuales tu marca se puede aprovechar en caso de ser positivos o deba tener cautela en caso de que sean negativos ya vimos cómo el macroentorno puede afectar a nuestra empresa o también cómo podemos beneficiarnos de él ahora será el momento para saber cómo está nuestra marca al interior y también cómo estamos con relación a la competencia para saber ellos qué puntos fuertes o débiles tienen y al mismo tiempo nosotros tomar referencia de esto veamos así llegamos al último método este es un análisis que se ha hecho por años a nivel de estrategias corporativas sin embargo podemos aterrizarlo a la estrategia digital para esto será fundamental revisar comparar y potenciar los puntos altos que encontremos un benchmark es básicamente la revisión al interior o al exterior en relación con la competencia de lo que se está haciendo hay tres tipos de benchmarking el primero el interno aquí vamos a mirar cómo están los procesos de cada área en relación con las otras y a partir de las que mejor desempeño tengan podremos evaluar las otras segundo el competitivo aquí vamos a revisar a los competidores directos vamos a saber qué puntos fuertes o débiles presentan para saber punto uno ellos cómo están y segundo qué podemos tomar del entorno para adaptarlo a nuestras marcas por último el benchmark funcional aquí tomaremos como referencia otras marcas que no necesariamente sean competidoras nuestras el objetivo de esto será mirar en el mercado qué acciones positivas están generando que nos sirvan a nosotros como marca la idea del benchmark no es simplemente copiar ideas de otros simplemente se trata de tomar referencia de lo que se está haciendo en el medio para a través de la creatividad nosotros poder adaptarlo a nuestra marca una vez nosotros respondamos estas preguntas vamos a poder generar un plan de acción en el que primero estará un monitoreo segundo planearemos las acciones tercero vamos a recolectar los datos de lo que hagamos para posteriormente analizarlos una vez tengamos estos cuatro pasos haremos el quinto la implementación y así vamos a poder entender qué tan fuerte o débil está nuestra marca en relación a los competidores o a las demás marcas del mercado una vez hecho el benchmark ya habremos entendido cómo está nuestro producto en relación al consumidor cómo está nuestro macro entorno y cómo estamos con relación a la competencia una vez hecho estos tres análisis básicos vamos a poder entender cómo está nuestra marca y cómo traer todo esto un plan de marketing digital debería tener un plan de marketing digital que nos permite tener en relación a la gente con el control de la marca y los que tenemos aquí ahora